Un hombre fue asesinado en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan. El ahora fallecido se encontraba sentado en el sillón de la sala cuando dos sujetos ingresaron y le arrebataron la vida. Aprovecharon que la familia de la víctima había acudido al tianguis. Manifiestan los familiares que fueron al tianguis a comprar para desayunar y ya al arribo de los familiares ya se percatan del hecho. Los hechos se registraron en la finca marcada con el número 53 de la calle Plata casi a su cruce con estaño. Salvador Muro se dedicaba a comprar y vender vehículos austeros. Los agresores conocían la forma de ingresar a la vivienda. Manifiestan los vecinos que tiene, en este caso con un alambre, le abren la puerta y ya todos los familiares por ahí es donde ingresaban. De acuerdo con familiares, el hombre de 55 años de edad no tenía ningún tipo de amenaza. El homicidio ya es investigado por la Fiscalía Estatal. Con imágenes de Raúl Rico, Telediario Elsa Marta Gutiérrez.